Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera. Estamos hoy en la Avondale y la 19. Este vecindario te lo enseño porque lo conozco. Yo he vivido aquí, vivía en la calle 18. Las casitas que aquí hay usualmente son viejitas, hechas en cemento, en cemento en bloque. Mira aquí están vendiendo una, no le voy a tirar el anuncio, pero mira, esa se está vendiendo. Usualmente son viejitas, pero mira, esta también se está vendiendo. Mira, hay dos casas ahí y se están vendiendo. Usualmente en bloque, pero estamos hablando de un vecindario de casas viejitas. He visto varias casas aquí por menos de 200 mil dólares, no voy a hablar de ninguna en particular, pero mira lo que sí te quiero enseñar. Mucha gente compra en estas casitas viejas, las tumban y hacen casas nuevas. Mira, que es lo que está haciendo este señor de aquí. Y esas casas pues las alquilan. Yes, o sea, hacen inversión. Yes. Como puedes ver esta, viste. Esta de la vez que son más nuevecitas, ves la diferencia. Y mira, esta se está alquilando, mira. Viste. Esta, tumbaron la viejita, pusieron la, la pusieron nítida, y mira, ahora la están alquilando. Y esa casa le va a dar 50 años de servicio. Vean, hay casitas viejitas, y hay casitas nuevas. Si estás buscando para invertir, esto estamos en el código postal 32805. 30805, 30805. Mira. Aquí hay otra, mira, ves. Compraron donde estaba. Ya. Hicieron una casa nueva. Viste. Hicieron una casa nueva. Y esta la están vendiendo. Viste. Aquí van a ser, ya pusieron el letrado de Rigalto, viste. Y no han hecho la casa todavía. Así que, para que tengas idea, esto es un buen negocio. Yes. De nuevo, vi varias casas aquí. Estaban en los 200. Muchas menos de los. También aquí hay, mira. Mira estas que están aquí. Ve que son. Eso es un fourplex. Hay cuatro apartamentos de un dormitorio. Ok. So, ya. Puedes comprarte un fourplex. Para alquilarlo. Pero, acuérdate que si tú compras, usualmente con un 20% de cuota inicial, te lo llevas. Mira. Esta es nuevecita. Mira, viste. ¿Ves la diferencia entre la nuevecita y la vieja? O sea, se nota. Eso tú puedes comprar. Mira. Esta. Esta. Nadie la está viviendo. Nadie está chequeando. Puedes ir y, ¿verdad? Buscar tu realtor. Que le busca la información. Y mira. Y si ese tejado no se está vendiendo. No está produciendo dinero para nadie. Mira. Está vacío. Mira. Hay una casa. So. Bueno. Mira. Aquí. Están haciendo algo. ¿Ya? Aquí no hay Homero Association. Y eso se nota porque cada casa está diferente. No es todo uniforme. No es todo igual. Pero, yes. So. Un lugar donde hay este tipo de casas. Y es. La conozco. Es aquí. En. Mira. Ajá. Mira. Voy a la derecha. Mira. Mira. ¿Ves estas casitas del lago? Mira. Esto es un fourplex también. Ahí tienes dos apartamentos. Y esta es la 18. Mira. Ahí tienes dos apartamentos. Yes. Yo vivía en esta calle. Y cuando yo vivía aquí, esta calle estaba hecha en línea. Estaba hecha una porquería. Yo vivía aquí. Mira. Yo me acuerdo. Mi mamá vivía y yo vivía al lado. Mira. Y a 10. Viva. Así. Estamos hablando en el 1983-84. Ajá. Mira. Esta es la 10. Esta que está aquí. En la parte de atrás. Había un móvil home. Y yo vivía en la parte de atrás. No sé qué hay ahí ahora. Y había un laguito. Y yo vivía en esta de al frente y en la de atrás también. Yo vivía aquí como por dos años. En esta calle. Eso. Conozco este vecindario. Este. De nuevo. Ahora no te puedo ofrecer nada. Porque sí. Saqué mi licencia el lunes. Tengo licencia. Estoy legal. ¡Uh! Pero no he puesto mi licencia sobre un... Guajumera. Aquí se está vendiendo esta también. ¿Cuánto? No sé. Pero viste. Hemos visto varias casitas que se están vendiendo aquí. Esto es... De nuevo. Hay gente que diría. Yo no viviría allí. Hay gente que dice. No. A mí no me importa. Pero... Pero aquí puedes comprar. Un poquito menos de lo que valen en otros códigos portales. ¿Ok? Eso sí que es una ventaja. Si quieres comprar y estás empezando. Yo pronto me voy a afilar con un broker. Y cuando lo haga entonces puedo traerte a mirar. Estoy tomando clases. Estoy tomando clases. Porque sí sé. Pero quiero antes de... Antes de tirarme de Realtor. Quiero aprender un poquito más. O en el mes de diciembre. Lo que falta de este mes. Y en el mes de diciembre me voy a dedicar a tomar cursitos. Clases. Diferentes cosas para instruirme. Para poderte ayudar mejor. Los diferentes préstamos. Ayudas para primaros comprados. Pero aquí son una duplex. Y aquí tienes otra duplex. ¿Sabes? Y tienes una casita allá atrás también. Aquí tienes una casita vieja. Aquí tienes un tejeno. Sabes a ver si se está vendiendo. Esa se está vendiendo. Sí. Hay mucha oportunidad si la buscas. Y de nuevo. No tienes que conseguir el dinero completo. Tienes que conseguir. Si lo vas a vivir. Yo te diría de entre 3 a 10%. Si lo vas a alquilar como negocio. ¿Sabes? Lo compraste para alquilarlo o no. Pues tienes que dar el 20%. Usualmente. Pero that's it. O sea. Das el 20%. Pero tienes. Estás alquilando una propiedad que vale el 100% de la propiedad. ¿Ok? Así que no te duermas. Aquí es fácil comprar si tienes crédito. No tienes que ser rico. Tienes que tener el down payment. Y si no tienes el dinero para la cuota inicial. Asóciate con alguien. Mira. Vamos a entrar. Yo pongo el crédito. Yo pongo un par de dinero. Y tú pones la otra parte. Que se yo. Ya. Haga un arreglo entre ustedes. Para la cuota inicial. Y los gastos de cierre. O a ver si los gastos de cierre se pueden poner en el puesto. Mira. Aquí se está vendiendo un tejero. Mira. Terreno sólido. ¿Cuánto vale? No sé. Pero mira. Se está vendiendo. Mira. Ese tejero se está vendiendo. Al lado de esta casa que está cejada hace un montón de tiempo. ¿Viste eso? ¿No? Aquí hay oportunidad para el que la busca. ¿Sabes? Yo estoy instruyéndome. Quiero aprender cómo buscar bien en el MLS. Cuando tú me digas. Mira. Yo quiero tal cosa. Saber dónde buscar. Y yo lo que tengo es que conozco Orlando bien. Conozco los diferentes códigos postales. Y conozco qué es lo que hay allí. Las escuelas y demás. Y sé. Lo que no sé. Sé dónde buscarlo. ¿Sabes? Soy tu experto local. Y te quiero ayudar. Ahora mismo no puedo hacer nada. Ahora mismo te traigo información general. No te estoy vendiendo nada. El cuadro telefónico está cerrado. Ya los móviles que tenía. Con la excepción de uno. Se vendieron todos. Estamos esperando para el cierre. No estoy tomando clientes nuevos. Hasta que haga la infraestructura sólida. Tiene que estar bien sólida. Y porque te quiero. No quiero empezar. Y después no. Quiero hacerlo. Empezar y salir corriendo. ¿Sabes? Chillando goma rápido. Para hacerlo bien. Y servirte bien. Yo no estoy aquí para. Para trabajar para nadie. Quiero trabajar para ti. No quiero. No quiero jefe. El único jefe que quiero. Es el cliente. Ese es el jefe que yo quiero. Y hasta ahora. Tanto contento. No se ha quejado nadie. Así que vamos a ver. Si tienes preguntas. No me las hagas todavía. Es más. Déjame un comentario. Aquí en el video. Y con mucho gusto. Te contesto tus preguntas. Acepto diferencias. Diferencias de opiniones. Después que. Be nice. Si me hablas bien. Podemos dialogar. Aunque tengamos un desacuerdo. Pero si te sales creepy. Te voy a delete. Eso no lo van a please. Ok. Quiero tener diálogo. Quiero. Hablar con mis seguidores. Si te gusta el video. Dale like. Compártelo. Déjame un comentario. Suscríbete al canal. Y como siempre te digo. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí. Para ayudarte. Dios me los bendiga.